Fraga Alta peluquería Nuestros fundadores cuentan ya con 26 años de experiencia y el concepto Fraga, 22 años, innovando en el mundo del estilismo con el respaldo de marcas de prestigio y además de haber obtenido reconocimientos a nivel internacional y premios a nivel nacional Primer lugar Barber King en el 2015 Primer lugar en Barber Combat en el 2016 Primer lugar en modalidad de maquillaje y tercer lugar en el mejor salón de belleza de Guadalajara en los premios Beauty Center 2016 Somos una cadena de salones que ofrecen servicios profesionales de alta calidad, obteniendo así la satisfacción de nuestros clientes Nos damos a la tarea de cumplir nuestras políticas Colaboración, respeto, disciplina y pasión Fraga Alta peluquería